Bueno, vamos a lo nuestro de historia, espero que se encuentren bien, que estén en la medida posible descansando, bien de salud obviamente, y bueno como decía en el otro video, la idea es continuar con el texto de Hoffman, más nosotros en sociales ahí que tenemos varios textos. Nosotros en realidad le sugiero tener la diapositiva a mano, como dije en el video anterior. Nosotros partimos de una pregunta, en el punto anterior, que era lo que explicaba el gran salto adelante, esa frase que utilizaba, dijimos con cierta ironía el autor, porque era una frase de Mao, de comunista chino. ¿Cómo explico ese gran salto adelante de la economía capitalista entre el 50 y medio de los 70? Ahí dijimos, bueno, hicimos una introducción, en el primer punto dijimos, bueno, una cuestión que lo explica la reestructuración y reforma del sistema capitalista. Ese sistema reestructurado, reorganizado, ese sistema capitalista que es bien diferente al capitalismo del 1800, del 1870, del 1890, incluso del 1910, 1920, es bien diferente ese capitalismo al capitalismo que yo tengo a partir de los 50. De hecho, para muchos hay una frase que va a decir más adelante el autor, que dice, bueno, es un sistema que muchos ya ni le ponían la etiqueta de capitalista, por lo diferente que era. Bueno, por eso es que hablamos de una reestructuración y reforma, que según el autor, esa reestructuración o reforma ayuda a que el sistema capitalista avance de un gran salto adelante. Ese sistema se basó en los dos puntos que ustedes tienen ahí, la intervención del Estado en algunos países y el surgimiento y el desarrollo de la economía militar. Ahí nosotros quedamos. Un segundo punto, ¿sí? Un segundo punto relacionado a cómo explico ese gran salto adelante. Bueno, dice el autor, lo entiendo también porque es un fuerte avance de la globalización y de la internacionalización económica. Bueno, digamos que a partir de esas segundas dos guerras, yo no puedo decir que el mundo se abre comercialmente, totalmente, ¿sí? No, eso es bien exacto. Es decir, no es que todos los países, desde el punto de vista del comercio estoy hablando, ¿sí? Solo del comercio, comercio internacional, ¿sí? Si parece que comercia a la Argentina le vende a Perú, Perú le vende a Alemania, ¿sí? Estoy hablando de un comercio internacional. Yo no puedo decir que era totalmente liberal, pero comienza, digamos, a dar algunos pasos en ese sentido, en el sentido del liberalismo comercial. Son pasos modelados, pero comienzan a darse, ¿sí? Pensemos que lo que... Sí, después, la crisis del 29, 30, 40, es un mundo más proteccionista, económicamente hablando. De hecho, la guerra, bueno, ahí también complejizó todo, digamos, y ese mundo de los segundas poderlas lentamente comienza a vivirse económicamente. Por eso es que hablamos de una globalización e internalización económica. Digamos que da unos primeros pasos, pero firmes, porque no se retrocede en eso. ¿Se entiende? Es como que en los 50 se han determinado los pasos de apertura comercial, en los 60 lo mismo, en los 70 lo mismo, y a partir de los 80 ya tengo pasos fuertes de liberalismo económico, que ya es hoy, digamos, ¿no? Por eso, nosotros no podíamos vivir sin esa globalización económica, la cual tenemos un celular de China, ¿sí? O un producto médico de una pastilla X de Alemania, de un laboratorio de Alemania. Los pasos ahí, yo los tengo, los primeros pasos moderados, ¿sí? Sería en los... Por ejemplo, en la Argentina seguía siendo proteccionista, por ejemplo, ¿sí? En los 50, 60, 70, fuertemente proteccionista, y muchos países lo dirán. Pero algunos países ya comienzan a abrir sus fronteras comerciales. Eso sería el avance en la globalización y la internalización económica. Para el autor S, esos primeros pasos ayudan al sistema de un salto adelante. Entiéndase entonces, voy a los dos ítems, ¿sí? De ahí. Se multiplica la capacidad productiva de la economía mundial. Esto ya lo estuvimos viendo. Yo ya dije cuáles son los países del S7, ¿sí? Obviamente son economías que se van a comenzar como a expandir fuertemente económicamente, que son como la locomotora de todo el resto, a la cabeza de las superpotencias, ¿sí? Estados Unidos y la Unión Soviética y otras, ¿sí? Eso es lo que llamamos como potencias, ¿sí? Van a, digamos, van a ser muy llamativos el caso alemán y el caso japonés porque venían de la guerra, digamos, en las economías totalmente destruidas y en 20 años se transforman en economías modernas, digamos, que lo eran antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, digamos, pero que eran totalmente destruidas y llamativamente, sorprendentemente, si esas economías como que se restablecen la alemán y la japonesa, ¿sí? Van a ser muy llamativos esos dos casos. Pero además le sumo a la Francia, a la Bretaña, es decir, se multiplica la capacidad productiva, es decir, la torta crece. Es decir, el PDI mundial se expande fuertemente, ¿sí? La cuestión está vinculada a un segundo ítem con que crece el comercio mundial de bienes industriales, ¿sí? Ahí lo que se comienza a dar, y ahí yo veo la globalización en el sentido también, que lo tradicional que nosotros estudiamos en relación al comercio internacional era, país desarrollado, Gran Bretaña vende producto industrial a un país del tercer mundo que le vendiera a nadie. Eso comienza a alterarse, ese comercio, ¿sí? ¿Qué comercio tengo? Bueno, lo que plantea él, comenzarse como el comercio entre países desarrollados, ¿sí? Entre bienes industriales que eran los países fuertemente industrializados, ¿sí? Bueno, ahí hay una pregunta, ¿sí? No me interesa esa pregunta, así que la pueden dejar de lado, ¿sí? Y seguimos con la otra diapositiva, ahí tienen las dos frases que nosotros estamos trabajando sobre el sistema educativo de Corea, ¿sí? No sé si las tienen, si las tienen, ya las trabajamos, ¿sí? Y retomamos a partir de lo que sería la diapositiva vinculada al capitalismo de posgarra. Entonces, ese capitalismo totalmente reformado de internacionalización económica, ¿sí? Ese capitalismo de posguerra, el autor dice, bueno, en realidad ese capitalismo reformado va a ser una mezcla de tres cosas, ¿sí? Y en este punto les pido que me sigan como lo estoy planteando yo, porque el autor ahí hace una vuelta que parece un toque confusa, ¿sí? Nada, así que les pido acá que me sigan aquí. ¿En qué sentido hablo del capitalismo de posgarra? Bueno, el capitalismo de posgarra dice que va a ser una mezcla de, por un lado, las propuestas de la Unión Soviética, ¿sí? Acá aclaramos que a qué se está haciendo referencia concretamente a la idea de planificación, ¿sí? Solamente a eso, porque el capitalismo supone propiedad privada. Pero ¿qué se toma de la Unión Soviética? La idea de que el Estado tenía que tener un rol planificador de la economía, establecer objetivos y medios, que no tenía que ser solamente, digamos, que no tenía que ser el sector privado el que guiara la economía de un país, ¿sí? ¿Qué producimos en este país? Y los empresarios van a producir lo que más plata le dé. Obviamente lo que dé, lo que permita maximizar los beneficios. Esto pasa en cualquier parte del mundo, ¿sí? Bueno, pero eso puede llevar a crisis, puede llevar a un desarrollo, o sea, a producir productos que el país no tiene, digamos, no, 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 a largo plazo ve que no van a rendir producir ese producto, entonces el Estado tiene que planificar. La planificación económica, estableciendo objetivos, estableciendo medios, guiando el proceso económico, ¿sí? Eso se toma de la Unión Soviética. Es decir, el capitalismo de posguerra toma esa idea de la Unión Soviética. Desde el punto de vista de la ideología socialdemócrata, ¿sí? De la ideología socialdemócrata se toman algunas propuestas de esas fuerzas políticas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hablamos como ideología de la izquierda moderada, y en partido político de la izquierda moderada generalmente se denominaba socialdemocracia, ¿sí? La izquierda extrema en el comunismo. Independientemente, ¿cómo hablar eso? Pero independientemente de los partidos que gobernaran, sea blanco, negro, celeste, gris, cualquier partido, se tomó la idea de planificación de la Unión Soviética, se tomó por otro lado algunas propuestas de la socialdemocracia, ¿sí? Más allá de que gobernara la socialdemocracia en algunos países europeos, o no, pero se tomaban algunas ideas. Sobre todo lo que tiene que ver con derechos laborales, ¿sí? En las propuestas de la socialdemocracia, generalmente los derechos de los trabajadores, derechos laborales, ¿sí? Beneficios para el trabajador, gasto social, fuerte gasto social, ¿sí? Y eso uno lo puede ver en distintos países más allá del partido. Entonces el capitalismo de la guerra es planificación, más propuestas de la socialdemocracia, más liberalismo. Liberalismo acá es donde la autor... Quiero aclarar ese término. Liberalismo en realidad está en la idea más política, ¿sí? De, digamos, de ir hacia regímenes democráticos, ¿sí? De división de poderes, de constitución con derechos individuales de las personas. Pensamos, venimos del nazismo, de los regímenes totalitarios, del fascismo en Italia. Venimos de esos... de ese momento, ¿sí? Entonces lo que se propone es... Es el capitalismo, de poesía. El capitalismo es un sistema económico. Y si era pie en... Realificación del Estado, derechos laborales, fuerte gasto social, ¿sí? De la socialdemocracia y división de poderes, constitución, respetar los derechos individuales. Soberanía popular, obviamente, etcétera, ¿sí? Ahora, ahí tenemos un interrogante. Este sí les voy a pedir que... Hay dos cuestiones, dos interrogantes, ¿sí? Que hay uno, lo voy a dar con la mano, el otro lo van a tener que hacer ustedes. Les pido porque el otro lo hagan, porque generalmente lo tomo, ¿sí? Mientras conecto la notebook porque me voy a quedar sin batería. Lo bueno de esto es que voy a seguir hablando, ustedes ya saben. La pregunta de cómo respondieron los teóricos liberales o neoclásicos a ese capitalismo. Un ejemplo, para que ustedes tengan una idea, cuando nos cuentan en el texto es Hayek. Hayek es un economista... Es un economista liberal, ¿sí? Sí. En realidad no sería exactamente liberal, pero tiende bastante para ese lado. Bueno, la pregunta sería entonces, ¿qué va a pasar con todo ese grupo de economistas liberales, frente a ese capitalismo que suponía intervención del Estado, que suponía propuestas de la izquierda moderada, bueno. Que suponía en realidad, la pregunta sería como, ¿cuál es la mirada de esos economistas? Neoclásicos, liberales, ¿sí? Frente a la economía mixta, que es lo que ustedes tienen en la diapositiva anterior, ¿sí? De esa economía keynesiana, intervención del Estado, de demanda, etc. Obviamente van a tener un punto de vista muy negativo, esa es la que respondo yo. Van a tener un punto de vista como de mucha oposición a ese tipo de economía. El problema que van a tener ese grupo de economistas, ¿sí? Es que esos son los resultados, digamos, de ese capitalismo de poder, de hecho hablamos en el oro, ¿sí? Lo explicamos en el título, entonces plantear una oposición a un sistema que le está asegurando a la mayoría de la población las vacaciones, empleo, por empezar el empleo, ¿no? Acceso a la educación, acceso a la salud, digamos, está claro que no va a ser, esa crítica no va a ser, las críticas que se le hacían a estos economistas no van a ser masivas, porque en realidad la mayoría apoyaba ese tipo de política, ¿sí? Ese grupo de economistas liberales, neoclásicos, va a seguir igual ejerciendo la crítica, va a ser muy opositor a ese tipo de propuesta de economía mixta, ¿sí? Pero va a quedar como reservado a, algo estuvimos hablando nosotros el año pasado en este punto, ¿sí? Y en ese momento va a quedar restringido a los departamentos de economía de algunas universidades, digamos, no eran escritos universitarios de oposición y no circulaba, digamos, ¿sí? Masivamente. Estoy hablando de los 50, de los 70 y los 70. Pensamiento que eran críticas en un ambiente muy específico, ¿sí? Como puede ser el departamento de economía de una universidad, que no es algo masivo. Acá amplío, ¿sí? El punto acá sería que, por ejemplo, para un economista como Hayek, en realidad la oposición fuerte, era una oposición muy fuerte, muy fundamentalista la oposición, ¿sí? En el sentido como muy extrema, ¿sí? Y era bastante raro porque los resultados eran negativos, ¿no? Perdón, los resultados de esa economía mixta eran positivos, ¿sí? Es decir, si los resultados numéricos había pleno empleo, había aumento del salario de los trabajadores, los empresarios les iba bastante bien porque eran los que vendían a los trabajadores. En realidad, muchos suponen que en realidad la crítica tenía que ver en algunos de estos economistas, porque había una idea que todavía está presente en los Estados Unidos, esta cuestión. A nosotros nos va a parecer muy extraña el planteo, pero en Estados Unidos tenía mucho auge y ahora más o menos todavía lo tiene, que la intervención del Estado en el plano económico, para estos economistas era el primer paso para que finalmente el Estado terminara tomando el control absoluto de la sociedad y se fueran a los regímenes totalitarios. Muchos habían vivido la experiencia del nazismo, habían europeos que por el nazismo, en algunos casos eran judíos incluso, entonces tuvieron que escaparse de sus países con el nazismo, ¿sí? Entonces tenían como, obviamente, una experiencia traumática, ¿sí? Vivida, no es que lo habían leído, lo habían vivido, de tener que escaparse de sus países, ¿sí? De origen, o eran austríacos, ¿sí? Se habían escapado de los Estados Unidos, y ellos lo que planteaban es que, bueno, primero se arranca por la intervención de la economía, pero después vamos a avanzar sobre otra cosa, después sobre otra cosa, después sobre cuando querramos dar cuenta, el Estado ya tomó el control de todo, incluso de cosas muy elementales, ¿sí? Nos va a quitar derechos muy elementales, ¿sí? Se arranca por un lado, pero se va a terminar en otro, con lo cual no hay que dejar ni siquiera que se dé el primer paso en ese sentido. Y es por eso justamente que se van a poner fuertemente a la intervención del Estado en la economía, lo veían como un paso que no era solo lo económico, iba a terminar en, ¿sí? Era algo muy espantoso. Entonces eran como muy tajantes a la hora de oponerse a esa economía de planificación e intervención del Estado, ¿sí? Para ellos la clave era el individuo, ¿sí? Lo cual es lógico en función de lo que ellos habían vivido, ¿no? Frente a un Estado, el nazi, por ejemplo, que me percibió, me tuve que escapar, me mató a mis familiares, ¿la clave cuál es? Lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? El derecho individual. Tenemos que respetar el derecho individual. Los derechos individuales incluyen lo económico. ¿Sí? Ejemplo, poner el precio que yo quiera al producto. El Estado, ¿por qué me tiene que venir a decir a mí el precio del productor? ¿Sí? Es decir, digamos, como que ahí estaría cerrando esa primera pregunta. La segunda cuestión es, ¿por qué reformar el sistema capitalista? ¿Qué sentido darle? Les pido esto que lo hagan ustedes. Que lo hagan, ¿sí? Porque generalmente algunos son cuatro cuestiones. El Estado dice, bueno, digamos, los grupos dirigentes, ¿sí? Los grupos dirigentes de la segunda posguerra se dan cuenta que tienen que alterar o modificar algunas cuestiones del sistema capitalista. Y ellos ahí hacen, que es lo que ustedes tienen que armar, cuatro puntos. En función del capitalismo, ¿sí? Si quieren pueden poner capitalismo por un lado, abajo, que, sí, pueden poner 1900 barra 1950, por un lado, y por el otro, 1950 en adelante. Entonces, repito, capitalismo por un lado, desde capitalismo de 1900, 1900, y en realidad es hasta el 30, ¿sí? 1900, 1930, y el otro capitalismo de, salteamos lo que es, la guerra, digamos, y por otro lado, 1950 en adelante. Entonces, ahí ellos dicen, bueno, por ejemplo, voy a decir uno de los cuatro para que ustedes se digan. Hay errores, ¿sí? que se cometieron dentro del sistema capitalista que no podemos volver a repetir. Y ahí en realidad el temor también tenía que ver con el comunismo. Digamos, como que el capitalismo fuera una crisis y el capitalismo generara indicadores muy negativos, podría facilitar que los sectores populares tomaran como punto de base, el desarrollo de otro sistema económico y social como el comunismo. Porque había un rival, había una opción a la cual ir. Entonces, bueno, hay cuatro cuestiones que nosotros tenemos que ir modificando para que el sistema pueda funcionar correctamente. Son cuatro puntos, es decir, cómo era antes y cómo lo piensan diferente en el 50 en adelante, sin salir del capitalismo. Uno, voy a decir uno, que es el más fácil, después de que ustedes se encargaran de los demás. ¿Sí? No, bueno, el más fácil no lo dejo. Vamos a tomar otro. Sería, por ejemplo, uno tiene que ver con ese capitalismo de 1900, 1930, estaba liderado por Gran Bretaña como potencia hegemónica con su moneda que era la libra. Eso ya se, digamos, era claramente insostenible hacia 1950, es decir, ahí había un tema, ¿no? Como que había que reordenar, digamos, como que la potencia económica hegemónica ya era otra, un mundo capitalista y iba a ser bastante en realidad mejor para el sistema capitalista que se comience a utilizar la moneda de esa potencia que es lo que los demás querían, obviamente, utilizar una moneda de una potencia. Claramente va a ser entonces Estados Unidos con el dólar. ¿Sí? Y un tercero que tiene que ver con una cuestión socioeconómica, digamos, les pido por favor que lo busquen, ¿sí? Como era antes, como después. Entonces, vamos a ir hasta y media, a ver si podemos terminar, en realidad quiero ir hasta terminar el punto número 4. Bueno, esta última parte es bastante simple también, el autor comienza a decir algo, ya estuvimos charlando, ¿sí? No, charlando no, monologiando, no sé cómo se irá, en el sentido de que en la edad de oro, 50, medio de los 70, comienza a generarse un consenso, es decir, como un acuerdo, ¿sí? En torno a las políticas económicas y sociales a seguir, ¿sí? Esto veníamos diciendo, ¿sí? Independientemente de, uno puede encontrar incluso, independientemente del país, siempre hablando de los países capitalistas, ¿no? E independientemente de los partidos políticos, ¿sí? Uno podía encontrar como que había un consenso de las políticas a seguir, un acuerdo de lo que había que hacerse, es decir, que uno no veía muy diferente lo que se hacía en Francia de lo que se hacía en la Alemania capitalista, ¿sí? En la Federal, República Federal, o incluso en un país del tercer mundo, porque acá las diferencias obviamente son obvias, pero un país como Uruguay, digamos, uno podía encontrar puntos de contacto, ¿sí? Entre esos países. ¿Y cuáles eran el acuerdo? ¿En qué estaban de acuerdo? Generalmente en la economía mixta, eso que ustedes, nosotros aplicamos como A, B, C, D, como uno de esos lo puede encontrar independientemente del país, independientemente de la fuerza política. Incluso, ¿sí? va a pasar que dentro del país, voy a hablar del segundo asterisco de los tres, ¿sí? Había como un acuerdo tanto de, adentro del país me refiero, de partidos de izquierda moderados, de sindicatos, ¿sí? Incluso hasta de empresarios en seguir esa economía mixta, ¿sí? Interesante es el caso de los sindicatos, ¿sí? Y de las fuerzas de izquierda, ¿sí? Sobre todo los sindicatos que ya dejan esta idea de que los trabajadores tenían que tomar el control de la fábrica y hacerse dueños de la fábrica, digamos, no ser los propietarios de la fábrica. Digamos, como que bajan las expectativas en el sentido de no buscar ser dueños de la fábrica, pero sí lo que van a buscar obviamente derechos laborales, que, digamos, van a ser trabajadores, eso lo tienen claro, y que no van a ser los dueños, van a ser la mano de obra, pero una mano de obra con derechos, con determinados, determinado nivel salarial, ¿sí? Determinado tipo de licencia, ¿sí? Por enfermedad, bla, 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 ¿sí? Incluso también esto va a ser en líneas generales apoyado por los hombres de negocios, es decir, los sectores capitalistas, ¿sí? Porque es un sistema en el cual ellos también comenzaban a sacar beneficios sobre esta economía mixta. ¿sí? Bien. Bueno, hago la intro de este punto número 4, ¿sí? Que retoma una cuestión que, o sea, estuve explicando, porque dice, la edad de oro fue la época de, incipiente sea con moderado, ¿sí? De un moderado libre comercio, libertad en el momento de capitales y estabilidad cambiaria. Esto retoma lo que nosotros dijimos, veníamos de un mundo sobre todo de lo que tiene que ver 30, 40, ¿sí? Esos 20 años, 30, 40, un momento donde el comercio mundial se fue a pique, la crisis y la guerra, ¿sí? Donde obviamente no hay mucha circulación de capitales, porque imagínense, yo creo que Gran Bretaña es un país que al tener inversiones en distintas partes del mundo cuando la guerra se vino todo a pique, ya eso igual había venido de antes, ¿no? el retroceso de Gran Bretaña, ¿sí? Ni hablar de estabilidad cambiaria no existía, es decir, se devaluaban las monedas, ¿sí? Algo para nosotros es común, digamos, lo que vimos en la Argentina de la devaluación del tipo de cambio, imagínense, que en ese momento pasaba también en los países desarrollados, digamos, un descontrol monetario, les recuerdo el caso de Alemania, ¿se acuerdan que fue un desastre en Alemania el tema de la devaluación monetaria que tuvimos un cuarto, ¿sí? Cuando ustedes eran más jóvenes y yo también, el descontrol de la moneda, digamos, bueno, entonces, ahí hay una cuestión a que se intenta como modificar, es decir, se comienza a ir hacia una etapa de libre comercio, como nosotros dijimos que son los primeros pasos hasta que todo el mundo se abre, es decir, todos los países se abren en todos los productos, no, pero se comienzan a dar algunos pasos de libre comercio, comienza a haber una libertad en el movimiento de capitales, ¿sí? Si lo que circula no solo es productos sino también circulan los capitales, ahí comienzan a establecerse las multinacionales, ¿sí? Digamos, empresas, tenemos claro, empresas de un país que se comienza a invertir en otro, ¿sí? Argentina ya algo había tenido en su momento de Estados Unidos, pero bueno, después vino la crisis, después vino la guerra y todo eso medio como se detuvo y acá como retoma, ¿sí? Porque esto, nosotros, lo que es la inversión norteamericana en la Argentina lo habíamos visto en la década del 20, ahí se había dado algún proceso de inversión norteamericana en la Argentina, ¿sí? Por ejemplo, Ford vino ahí en el 20, pero después vino la crisis, después vino la guerra, entonces todo eso se paró y acá como que vuelve a retomar el impulso y ahí uno, por ejemplo, comienza a ver si ya empresas multinacionales en mayor cantidad, un ejemplo claro son los supermercados, ahí se instala el supermercado en muchos casos, o empresas así, de capitales norteamericanos que invertían a Platy y se armaba la empresa, ¿no? O inversiones de tipo de acciones y esta cuestión, ¿sí? Y estabilidad cambiaría, que ahí lo que se, digamos, ahí sí comienza a ser el predominio del dólar, ¿sí? Lo que dice, establece lo que llamó el patrón de oro, el patrón de cambio oro, ¿sí? ¿Qué era el patrón de cambio oro? ¿sí? Eso se establece a mediados de la década del 40, en la conferencia de Bertrand Woods, que también es donde se creó el Fondo Monetario y el Banco Mundial, ¿sí? ¿Qué se dice? Bueno, como Estados Unidos era la mayor reserva de oro del mundo, ¿sí? el gobierno norteamericano estableció una relación fija entre el oro y el dólar, ¿sí? No recuerdo el número, si mal, no recuerdo el algo del 30 y pico, ¿sí? X cantidad de oro es equivalente a... X cantidad de oro es equivalente a... dólar, ¿sí? Entonces, ¿qué se le dice a los demás países? ¿sí? el gobierno norteamericano no va a devolver, ¿sí? Como Estados Unidos es una mayor reserva de oro, no va a mover el tipo de cambio, entonces, es una moneda estable, ¿sí? Con lo cual, los demás estados, primero, el mundo comienza a comercial con esa moneda, ¿sí? Porque, si yo te doy una notebook, ¿sí? Y vos me estás dando un dólar, yo sé cuánto vale ese dólar, ¿sí? Yo tengo la seguridad de cuánto vale ese dólar, ahora, o la semana que viene, o en un año, vale X cantidad de oro, ¿sí? Entonces, el mundo comienza a comercial en esa moneda, y obviamente, los bancos centrales comienzan a acumular esa moneda como reserva de valor en lugar de tener oro, en algunos casos lo tenían, pero además tenían dólares que era equivalente a tanta cantidad de oro, ¿sí? Con la seguridad, con la... Sí, con la seguridad de que el gobierno había planteado, el gobierno mexicano, en realidad, la Reserva Federal, ¿quién no iba a devaluar? ¿sí? Que el que guardaba los dólares, por más que pasara tiempo, iba a ser equivalente a tanta cantidad de oro. Eso hace, obviamente, el predominio del dólar. Fue muy claro, en los 50, 670, obviamente, la actualidad del dólar tiene un peso muy importante todavía, ¿sí? Eh... Esto hizo que, claramente, además, Estados Unidos se transformara en la potencia económica. Bueno, bien, acá cortamos la primera parte, ¿sí? Nos queda ya lo que sería la política, pasé diapositiva, lo que es la política de los Estados Unidos, ¿sí? lo dejamos en stand-by y en el próximo momento que nos veamos de manera virtual continuaremos. Así que, bueno, les mando un saludo, espero que estén bien y, bueno, si me transforman en un youtuber famoso, eh... yo los voy a salvar por la calle, que es tranquilo. Saludos. 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 Gracias.